El FECS se llama Ismael Castro García, hoy a las 5 de la tarde, vía Zoom, se le va a tomar protesta por el patronato, el patronato anterior. Nada más fiestas del sol y vía navideña. Yo creo que el FECS da para muchísimo más, pero para muchísimo más. Se ha ubicado en la mejor zona de la ciudad, en el centro, con estacionamientos, tiene todo. Entonces yo necesito a alguien creativo, innovador. Para eso tenemos administradores, para que nos cuiden toda esa parte. Eso no quiere decir que no sea administrador. Él ha tenido cargos importantes. La semana pasada todavía era director del Centro Estatal de las Artes en el Gobierno del Estado y se ha venido con nosotros. Él estuvo, cuando yo estuve en Imacú, él era a Culturas Populares y estaba haciendo un trabajo extraordinario en el Valle de Mexicali. Lamentablemente llegó la pandemia y ahí se nos quedó todo. Ya no pudimos seguir trabajando. Él es un creador, un gran artista. Por ahí puede ver su currículum. Y trae muchos planes. Yo creo que ya después de las 5, que tome protesta, ya va a poder dar conferencias de prensa, hablar, para que ustedes ya le pregunten con detalle todos los proyectos que tiene. Para que sea el FECS, pues no solamente fiestas del sol, ¿no? Y vía navideña y cosas así. Si no tenga, que sea realmente un centro de atracciones y de cultura importante para la música. ¿Por qué por Zoom, alcaldesa, le he tomado? ¿Por qué por Zoom le he tomado? No sé, ¿por qué va a ser por Zoom la toma de protesta? La verdad no sé, ¿me lo pueden averiguar antes de que den las 10? ¿Por qué la presidenta del patronato está fuera de la ciudad? Me están explicando eso. Gracias, Ivonne.